¡Es una prueba! ¡Es una prueba! Acá tienen una prueba frustrada. Pero como hay crisis en serio. No, 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 pasó lo siguiente, me río porque yo... Tenía 10 años. Ah, chiquitita. Entonces estaban en La Plata, donde fuimos a vivir, un grupo que pedía niños para la televisión. Ah, sí. Y para hacer, no sé, esas famosas pandillas, como era la pandilla Marilín. Sí, sí. ¿Al papá? Sí, claro. Bueno, vamos a... Ni sabrán, ni sabrán. Bueno, entonces yo a mi mamá, mamá, quiero ir, a que me hagan la prueba de mamá. Pero no, ¿cómo vas a ir? No, que no, que no. Bueno, yo sí, mamá. Bueno, al final mamá se cansó y me llevó. Entonces, entramos en una casa y estaban los reflectores todos. Y me sentaron y se sonría. Y yo, ¿no? Llore. Y ahora asombrese, ¿eh? ¿No? Todo así. Todo. Fue una cosa comiquísima. Hice todo lo que nunca me llamaron. No te llamaron. No, 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 pero me di el gusto. No molesté más a mi mamá. Y después hice teatro, hice todo en las escuelas. O sea, que yo... Tenés tu beca. El escenario no me asusta. Claro. Está en la familia. A vos no te asusta nada. Los Carlotos tienen a la familia. No te asusta nada. Yo la presentaba siempre como Estela Barres, eso apetito. Barres de Carlotos. De Carlotos, siempre, siempre. Sí, sí, sí. ¿Qué negocio tenían ustedes en La Plata? Mi esposo tenía una fábrica de pinturas. Una pequeña fábrica. Ah, sí, sí, sí. ¿Y quién es el personaje que llega y les avisa que la ha conocido a Laura? Bueno, esa es una mujer que vive cerca de la fábrica y que estuvo secuestrada. Sí, sí, sí. Elsa Campo se llama, lo digo porque es público y ha declarado. Qué bien. Ella la secuestraron buscando a sus sobrinos y estuvo en ese campo de concentración la cacha con Laura. ¿Dónde estaba la cacha? La cacha quedaba en las afueras de la ciudad, en Olmos, eran unos galpones abandonados de Radio Provincia entre las dos cárceles de hombres y de mujeres. Ahora ya no existe, lo demolieron, todo eso desapareció. Pero ahí era un galpón abandonado, lo transformaron en un espacio de detención clandestina. Y ahí estaban ellas y se ve que se comunicaban y se conversaban. Cuando la mujer esta dijo, no, habrá dicho, supongo yo, yo que vivo en tal barrio y que no hago nada, que yo... Y ella, Laura, le dijo, si salís, lo vas a ver a mi papá que vive en tal lugar, que tiene su negocio y le decís que estoy embarazada porque no lo sabíamos. No lo sabían, claro. Estoy esperando un bebé, tengo seis meses de embarazo y si es varón, que le ponga a Guido como él, mi mamá que le diga a Guido y que lo vaya a buscar a la casa cuna de La Plata. A casa cuna. Así que, bueno, ahí fue una felicidad. ¿Ella al papá del chiquito lo conoció en la cárcel? No, 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 ella lo conoció militando antes porque cuando secuestraron a mi esposa, sí, sí, era también, sí, era militante de Montonero, sí, era del sur el chico. Ahora, yo nunca lo vi a este chico porque yo no, a veces uno preservaban de conocerlo, de vernos y mi marido sí, cuando lo fue a ver a Laura, ella, Laura en Buenos Aires, que en la clandestinidad se encontraba con ella, yo no, me iba a encontrar más adelante y me dice en una carta, mamá, estoy más gorda, que comía mejor, nada más. No pensé que estaría esperando un bebé porque no sabía que estaba con un compañero. ¿Y dónde lo tiene el bebé? Y se supone que, claro, se supone que como estaba la cárcel de mujeres y el hospital, ahí nacieron muchos nietos que encontramos, los regiardos de Tolosa nacieron ahí y otros más. La primera versión, porque yo tengo un testigo, que es mi soldadicto, le digo yo, pero ya su nombre es médico y está al lado de Cristina, que cuando lo veo siempre me emociono porque él vino y me dijo, yo estuve haciendo guardia en el hospital militar central en esa fecha y había una chica, que para mí era Laura, porque la conocí, la vi, y me dijeron, esta es una subversiva y si se quiere escapar la mata, va a tener un hijo, bueno, él hizo la guardia, volvió al siguiente, estaba solita y el bebé también ahí, se la llevaron a ella sola, la durmieron y el bebé quedó, que vino un civil y se lo llevó. Eso cuenta este chico que ha hecho todas las declaraciones en todos los juicios. Ahora, se desvirtúa un poco el tema de la distancia que hay desde La Plata hasta el hospital militar. ¿Para qué lo harían, no? Si no tenían consideración por la vida humana, ¿para qué ir hasta la hospital? Claro, era una cosa un poco extraña. Y ahora, con este encuentro de mi nieto Guido, sabemos que lo llevaron de La Plata a esta ciudad donde fue entregado un matrimonio. ¿Y quién lo lleva? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era Aguilar? ¿Quién era Aguilar? Y Aguilar parece que era un estanciero muy ligado a toda esa gente. A los militares. Sí, sí, sí. Y le llevó a esta familia muy humilde, peones de campo, porque no tenían hijos propios. Le dijo, tomen, con la partida de nacimiento ya hecha, prefabricá todo, y mutis. Lo que cuenta la jueza Servini y Cubría, más allá de las diferencias que puede haber habido con el proceso, es que Aguilar era un hombre de la sociedad rural de Olavarría. Sí, presidente era de la rural de Olavarría. Sí, ahí hay unas diferencias. Algunos dicen presidente, otros dicen que era integrante, pero no importa. Porque hay un batallón ahí, ¿no? Sí, exactamente. De caballería, no sé qué. No sé exactamente, pero sé que tenía, y lo que dice la jueza, off the record, por supuesto, es que tenía contacto con toda la gente de Loma Negra, ¿no? Que es ese pueblo que se benefició mucho, estamos hablando de los Fortabat, que se beneficiaron mucho con el modelo económico de la historia. Exactamente. Que en ese momento, bueno, este Aguilar le entrega a Guido o a Ignacio. ¿Pero cómo llega a manos de él? Bueno, ese camino que se está estudiando ahora, nuestros abogados y la justicia. ¿Cómo llega a manos de Aguilar? Claro, claro. Bebito era un bebé. Este parece que pasó, recién nacido, se lo quitaron a las cinco horas. Hay un médico de la policía que es el que firma la partida. Ah, sí, el que firma la partida. Sí, yo les comento que como me dediqué a mi nieto, eso lo están haciendo en abuelas, no me enteré, seguramente ahora voy a iniciar porque voy a seguir firme buscando lo que faltan. Seguro. ¿Cuánto faltan? Sí, faltan más de 300, casi 400. Algo de 400. Pero han venido tantos, tantos pedidos de entrevistas, ya más se saturó. Hay como 11 millones de personas que han intervenido en este tema a partir del encuentro de Guido. 11 millones, un cuarto de la Policía Argentina. Salió publicado. Saturado todo, la Conari saturada, que es el espacio del Estado. ¿Y él cómo se decide hacerse el ADN? Bueno, él dice... Porque esto es una historia increíble. Claro, él fue muy bien criado por esta gente, él los quiere mucho. Parece que es la gente buenísima. Él se fue a estudiar teniendo 14 años, la secundaria, porque tenía que viajar y era muy penoso, en un pueblo, yo pienso que en la ciudad, porque ellos viven en el campo. Ahí hace la secundaria y se recibe de maestro mayor de obras. Pero le gustaba la música. Eso no era para él, era... Entonces le dijo a esta gente... Porque se hereda no se gusta. A la gente que lo crió, dijo, no, yo quiero estudiar música. Y parece que... Dijeron, no, bueno, lo que dicen los padres es que quieren... Que tienen ninguna idea en la prevención. Que tienen la prevención. Que tienen la prevención. Que tienen la prevención. Que tienen la prevención. Se van a vivir reales. No, es una prevención. No, es una prevención a vivir. Qué sé yo. Bueno, pero fue tan tenaz en su pedido que lo ayudaron. Y se fue y vino a Avellaneda, donde se recibió. Y después lo nombran director, ¿no? Y después regresa y ya ejerce su profesión de música en Olavarría. Él es director de una escuela de música y además profesor de otra. Y además tiene una banda de música también, una banda propia. De unos amigos divinos. Y bueno, él dice que tenía unos ruidos adentro que algo... Decía, ¿por qué a mí me gusta todo esto? A ellos, no. A los que hicieron de padres. Entonces, esas cosas que es una pared que existe. A veces cuando son malos es muy fuerte. En este caso, ahí quedaba, ¿no? Hasta que por fin alguien le dice que no es hijo de ellos. Es adoptivo. ¿Cómo? Porque todo el mundo sabía. Porque creo que la señora, la señora Urban, ¿no? Urban, le había comentado a una vecina el día que cumplió años. Es lo que yo leí. No, porque además no la vieron nunca embarazada, nada. Porque un bebé que llega de golpe es que no nació ahí. Y parece que a una vecina le dice que cumple años. Sí, yo todo eso está, pero yo no... No sé hasta qué punto es cierto. No, no, sí, seguramente que sí. ¿Pero qué se lo dice ahí? Él va, se lo dicen y él va a preguntarle a su familia. Y le dicen que sí, que no es hijo. Pero es verdad que este señor Aguilar había pedido que no le dijeran hasta que muriera. Nunca, no, no. No, creo que le dijo que nunca se entere que no es hijo de él. Claro, él muere en marzo, ¿no? En marzo. En marzo pasado, muy reciente. Por eso yo le preguntaba fuera de aire. Hemos leído lo mismo. Claro, yo por ahí se me escapan muchas cosas porque, a ver, como yo no quiero mezclar esto que es muy de la vida anterior, porque está gente trabajando en esto, que es quien tiene que evaluarlo, si es verdad, si es mentira, que en eso están. Yo me dedico a él, a la familia, al reencuentro. Estuvo tomando mates en mi casa, le hice una pasta frola que le encantó. Comió la mitad y la mitad se la llevó. ¡Ay, cómo! Bueno, estuvimos ahí partiendo, le mostré mi casa que parece un museo. Le digo, mirá, esta es la mansión, porque algunos decían que yo tenía plata. Esa es la gente que habla mal por cualquier cosa. De mía, pero es mi casita. Le conté cómo nos compramos con su abuelo. La parrilla que está afuera para empezar a hacer los pollos como hacía él, los tallarines que voy a hacer yo. Y todo eso, sí. Y mientras yo le hablaba, hacía un dibujo, un dibujo así, con la lapicera, una pirómeno. Y después me lo regaló al dibujo. Así que yo me lo pegó él mismo en la heladera, porque estábamos en la cocina, en la cocina comedor. Y me lo puso en la heladera. Y lo tengo que hacer interpretar, porque es un árbol con cinco raíces, tronco y follaje. Y arriba, unas casas. Una casa y una escalera que sube. Muchísimo. No, 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 no. Un vestido. Eso es porque no le pegó. Está el árbol todo el tiempo, el árbol tuyo, el árbol que ustedes plantan. El árbol, sí. El árbol que después es Navidad. El árbol que dice que el árbol está torcido cuando planta. Que el árbol está torcido. Lo hace también porque yo se lo decía, Guido. Le digo, pero ese árbol está torcido, Guido. Está bien, está. Porque era duro. No, no, no. Está bien, está derecho, no. Está torcido. Pero final es para cuando le dice el árbol está torcido. Está torcido, sí, sí, sí. Me gusta esa cosa de... Porque la película se ha hecho en base a todo lo que ella ha contado. Es tal cual, es lo mismo que ella cuenta. Son las palabras de ella. Exactamente. Y nosotros queríamos ser tan fieles, pero tan fieles, tan tonico. Yo no la he visto caminar. No, no, no. Pero camina. Y ella camina con la edad que tengo yo, que ella es jovencita. Y yo soy ya una mujer mayor. Y entonces también el gesto. Ahora los gestos, porque yo al verla me veo así. Porque yo soy de espiar al resto, pero no para espiar, sino porque estoy ahí metida en mi escritorio, viendo las cosas que pasan y en todo. Tengo que estar en todo. Y mis compañeras, esos desniveles emotivos y Abel. Discúlpeme que la interrumpí. ¿En el colegio la espiaban a usted? Porque ahí... ¿La vigilaban? No, no, no. Porque a veces da la sensación, ¿no? No, no, no. ¿Alguna compañera así que la vigila que la quiera mesero? No, era la época eso. Había que cuidarse. Ella se refiere al momento en que... Que son el teléfono. Vos hablabas por teléfono. A ver, lo que pasaba... Claro, no. Pasaban cosas que a la mañana... Ella me cuenta que a la mañana llegaban las maestras y comentaban cosas. Venían asustadas llorando. Venían asustadas. Las cosas que venían. La plata fue de terror y yo acompañando eso. Ahora, yo tenía mi drama de buscar primero a mi marido y después buscar a Laura en silencio. Solamente dos maestras sabían y el resto no, porque yo tenía que ir a la escuela plena a trabajar. Si había una excursión a organizarla, si había que organizar con cooperadora las cosas de las planillas y todo lo que son ir a visitar las aulas. Todo lo que hace un director o un vice, ¿no? Qué bien está. Parece que es una maestra. Pero un templo. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué tengo una amenaza que tenemos hoy? Bueno, porque mi disciplina era, y lo hice cuando era maestra también, porque uno, quien no tiene problemas... ¿Qué grado tenías, Estela? Ahí empecé, esos chicos que vinieron ayer, eran mis primeros alumnos. Empecé cuando yo tenía 20 años, con el guardapolo, con moño atrás. Tenía tercero, cuarto, quinto y sexto, porque era una escuelita muy pequeña. Entonces, espantada porque no nos preparaban para eso. ¿De la plata o de Tolosa? ¿Son ustedes de Tolosa? Yo nací acá en Buenos Aires, pero fuimos a vivir a Tolosa. A Tolosa, sí. Después fuimos a La Plata y después estuvimos en... ¿La escuela dónde estaba? La escuela en Bransen. Ah, en Bransen. Sí, sí. ¿Usted viajaba todos los días? Yo tenía que viajar todos los días en una... Creo que lo van a volver a poner, me alegraría muchísimo en la línea de La Plata-Bransen, porque abarca muchas estaciones que quedaron muertas. Le llamaban La Chanchita. ¿Por qué no pasan los trenes? No, 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 era un tren que le decían La Chanchita color naranja con vagones diésel. Ah. Entonces, ahí íbamos en un vagón todas las maestras que se iban bajando o seguían. En las distintas. Y ahí tejíamos, hablábamos de la docencia, concursos de tejido hacíamos... Festejábamos los cumpleaños y el guarda cerraba todo, no entraba nadie porque era el festejo. Ah. A él le dábamos torta, lo coimeábamos un poquito. Entonces, era muy lindo todo eso. Y esa fue mi primera experiencia, ¿no? Y bueno, yo cuando iba a la escuela, si tenía algún problema, también decía, hay que dejarlo allá, porque vamos a formar niños que tienen que ver una cara alegre, sonriente, disposición. Todo lo que tiene que tener alguien que ama, un templo muy especial. No, 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 una filosofía de vida maravillosa. Maravillosa. Se nace con eso, ¿eh? Pero yo he visto que usted se lo ha inculcado a sus hijos también, ¿eh? Sí, también. Esa manera de vivir, esa mentalidad. Sí, sí, son muy generosos, son muy... Muy pensando en el otro. Militantes, pero bueno... Sí, sí, muy pensando en el otro, ¿no? Cuando usted le dice a su hija, a Laura, le dice, bueno, te voy a tener que sacar del país, sí, yo me vuelvo inmediatamente. Claro, claro, sí, 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 yo no lo hago porque vuelvo. No lo hagas porque vuelvo a su vida. Y ahí es cuando me dice esto, que yo digo, pero te van a matar, ¿no? Te van a matar, porque es cierto, se veía todos los días, era terrible. Y me dice, mira, mamá, nadie quiere morir, todos tenemos un proyecto de vida, pero miles de nosotros vamos a morir, no va a ser en vano. Y me quedó a fuego. Y eso fue lo que me hizo pensar, no, se casó cuando tenía 18 años, hizo toda una vida como apurada. Y yo digo, ¿es la decisión firme y no la vamos a cambiar? Hay que ayudarla. Sí, se casó a los 18 años. Se había casado a los 18, ajá. ¿No tuvo chicos ahí? Sí, perdió dos bebés durante su matrimonio. Sí, sí, dos chicas. ¿Qué chicas se casó, eh? Que yo cuando me entero que estaba embarazada de seis meses en un campo de concentración, que yo sabía lo que pasaba porque mi marido me había contado. Yo digo, Dios mío, ese bebé... Tal es así que empecé a buscarlo antes de la fecha porque, digo, si se apresura, la última beita que perdió tenía seis meses de embarazo, atendida y todo lo demás. Yo digo, qué fuerza, porque si nació bien el bebé, miren lo que es este chico. No tiene nada que uno pueda decir ahí traumático, nada traumático. ¿Y a usted no le sorprende que haya estado en casa de gobierno tocando? Porque he leído que estaba en su fiesta con su banda, ¿no? Usted ha estado seguramente ahí. Claro, quizás nos cruzamos, pero yo muchas veces dije, ¿y si me crucé alguna vez con él y no nos reconocía? Seguro que se la venía. Pero ahí, perdón, ahí está la muestra, Estela, de que la lucha colectiva sigue estando, ¿no? Pero no solamente por parte de toda su familia, ¿no? Yo decía antes, la dictadura tenía un mensaje político de fondo, que era desmovilizar, despolitizar, sacar todo el pensamiento grupal. Dar miedo, ¿no? Claro, los sindicatos, los partidos políticos, todo lo que sea el pensamiento colectivo, pensarnos de a muchos, no, el éxito individual, el éxito que después sería el neoliberalismo. Bueno, la dictadura intentaba eso. Usted, con todas las abuelas, y Eve también con las madres, hay que decirlo, cada una con su estilo. Sí, sí, los familiares. Tuvieron esa lucha desde lo colectivo todo el tiempo. Le ganaron a la idea de la dictadura de triunfa el que gana solo. Triunfa el modelo de lo tuyo y que el otro no te importe. Eso fue maravilloso. Pero se cargaron mucha gente, querida. No, por supuesto. No, eso no es tan discusión. Bueno, este libro no alcancé a leer, ¿no? Me llegó a mis manos ayer. Bueno, es una excelente escritora. Miren, 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 qué bonita es usted, ¿no? Sí, sí, ahí estoy yo. Ahí tenía Laura 18 años, fue el día de su casamiento. Con el pelo oscuro. Sí, claro, claro. Yo tenía el cabello oscuro. Qué linda, qué linda señora. Lo que pasa es que me parece que ya me daba alguna tinturita porque las canas de familia eran clásicas. ¿Tempranas? Sí, sí, mi mamá era muy canosa. Ah, el prólogo es suyo, el prólogo. Sí. Mi mamá era muy canosa, decía. Mi mamá, mi papá no, mi papá tenía el cabello muy oscuro. Esta foto de Laura, voy a contar algo lindo. Sí. La fotito esa. Ahí la mostramos. La mostró, ¿se la mostró el cameramen? Esa carita, qué carita hermosa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, cuando te contaba que Silvio Rodríguez había hecho abuelas y era perfecto. Sí.